Antes de comenzar con el video, quería dar un agradecimiento especial a Everfake, un fiel seguidor en mi canal de Buya, el cual se encarga de siempre donarme en cada directo que estoy. Y bueno, eso ha ayudado a que yo llegue como top 1 del día en el apartado de Nos Encanta. Así que muchas gracias mi hermano por el apoyo y este pequeño espacio pues dedicado para ti compadre. Fuerte abrazo. Hola que tal amigos, como están Vitercitos y Vitercracks, como me les va el día de hoy. Espero que todo bien, todo bonito como siempre. En mi canal hemos visto grandes influencers, grandes youtubers, los cuales han sido expulsados o simplemente decidieron salirse del programa de influencers por cuenta propia. Como por ejemplo lo son el caso del tío H, el cual fue expulsado por usar bugs en un video y ya todos hoy en día conocen el caso. Y por otra parte el caso del Vincent oficial quien salió por cuenta propia del programa de influencers. Casos los cuales llaman la atención, ya que teniendo beneficios, teniendo muchas oportunidades, pierden la opción de seguir siendo influencers de Garena. Lo cual hoy en día es la meta de muchos creadores de contenido. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles a 4 influencers de Garena que fueron expulsados del programa. Cada uno por distintas razones las cuales verán a continuación. Así que por mi parte una vez dicho todo esto pues no se diga más y vamos con la intro. Empezando con este video deseo tocar un caso reciente, el cual a más de uno dejará sorprendido. Y es que la repentina salida del programa de influencers de este personaje nos dejó pensando a muchos dentro y fuera del programa mismo. Antes de anunciarlo pues deben de saber que es uno de los youtubers más vistos y queridos por toda la comunidad de Free Fire. Un influencer todo un crack, el cual cuenta con ya 10 millones de suscriptores en su canal principal. Y si gente bella estoy hablando de Golencito Games. Uno de los influencers más grandes que hay dentro del programa y sin duda y a opinión personal uno de los mejores tanto por su carisma y por la calidad de videos que este hace. Los motivos por los cuales el gran Golencito salió del programa se desconocen. Ya que es imposible que Golencito se vea envuelto en polémicas como por ejemplo la venta de cuentas o el uso de hacks los cuales ya deben de saber que son los motivos principales para que te puedan sacar del programa de influencers. Pero creo que este no es el caso de él. Lo único que podemos pensar y tendrá sentido alguno es que él haya salido bajo su propia decisión del programa. Sin duda todo esto me deja pensando ya que no tenía problemas con nadie. Todos lo querían dentro y fuera del programa, o sea él era un personaje bastante querido. Pero bueno, sus razones tendrá y lo respetamos. Aunque en sus redes sociales oficiales no he comentado nada del tema, lo que sí tenemos en claro es que Golencito salió del Discord oficial de Garena. Por lo cual nos da a entender que salió del programa también. No hay duda de que Golencito estando o no en el programa de influencers de Garena, seguirá teniendo el mismo éxito que ya ha venido cosechando en estos últimos años. Por nuestra parte le deseamos mucho éxito en sus nuevos proyectos y que nunca cambie esa buena vibra y forma de ser que lo han vuelto un grande. Te extrañaremos Golencito en el programa de influencers. Me gustaría saber qué opinan al respecto gente, ¿creen que fue decisión propia o creen que haya salido por algún motivo en especial que tal vez desconozcamos? Para este puesto tenemos uno ya conocido, el cual también estuvo en boca de todos hace poco tiempo atrás. La salida de este gran creador de contenido más que nada se basa en que no hacía ni una de las actividades que en el programa le pedían. Ya que estando dentro del programa debías de cumplir un mínimo de actividades. Y bueno, en este puesto estamos hablando del más conocido como RG4 Michael. No entiendo el por qué haber sido expulsado de la forma más tonta. Esas actividades no siempre son difíciles, ya que la mayoría de veces se pueden hacer a través de los directos, los cuales Michael obviamente siempre realiza tanto en su canal principal como en su canal personal. Estas actividades por lo general son de regalar cosas a los suscriptores y a veces también hacer dinámicas variadas para que los suscriptores puedan ganar, ya sean TikToks, cosplays, torneos, eventos, etc. mi gente. Pero bueno, la arena tomó la decisión. Michael llevaba muchos meses sin hacer las dinámicas que se piden y fue retirado del programa por esas razones. Michael, te llegó la ropa de JValvin. Muchacho, no me hable de eso, que me sacaron del grupo Influencer, estoy rebosado, vos haces un video. ¿Cómo? No hiciste dinámica. Dije que tenía dos meses, que no hacía dinámica. ¿Y tú te acuerdas, Donnie? ¿Y tú mismo te acuerdas cuando participamos en la vaina del sur? Sí, participamos, es verdad. Y me sacaba, me sacó la tipa, me sacó, tú verás que lo voy a hiciste todo, tú hiciste un fin de su madre. Es verdad, estoy rebosadísimo. Es verdad, mira, Michael no está aquí, es verdad. Estoy rebosado, estoy rebosado, rebosado con esa gente, me sacaron, loco. Michael, incluso en un fragmento del video donde explica cómo lo sacaron, comenta que él sí participó en un evento, el cual era un torneo en Región Sur. Pero este no cuenta como actividad, solamente fue invitado al torneo y nada más. Y aunque haya participado en el torneo y aunque lo hayan invitado y según él contaba como actividad, creo que era la primera que hacía en tantos meses. En fin, gente, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que fue justa la expulsión de Michael del programa o creen que debieron darle una segunda oportunidad? Me gustaría leerlos en los comentarios, porque siendo sincero, es una de las formas más raras que te saquen del programa, por no hacer actividades. Si nos toca seguir hablando de la familia RG4, en esta ocasión hablaremos de alguien que hace poco tiempo también fue expulsado. Un miembro bastante antiguo dentro del clan RG4Live, el cual pues sería RG4Poeta, un creador de contenido grande que cuenta con más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Sin duda, bastantes números y buen creador de contenido. Con tan solo 8 años de edad, ha logrado pertenecer a uno de los clanes más importantes de todo Free Fire y sumar demasiados seguidores en sus redes sociales. Todo un crack LRG4Poeta. Antes que nada, pues, en un video dentro de su canal principal nos muestra cómo y cuándo ingresó al programa de Influencers, el cual fue a inicios de julio del 2021. El motivo de su salida del programa de Influencers, según sus comentarios, fue porque estuvo inactivo un tiempo dentro del programa, por problemas con sus dispositivos los cuales jugaba y grababa partidas para Free Fire. En pocas palabras, se le había dañado y no tenía cómo subir contenido. Este tiempo fuera fue suficiente para que Garena decidiera retirar a Poeta del programa. Investigando un poco, pues, Poeta ya no tiene los fondos equipados en su perfil, los cuales no creo que Garena se los haya quitado porque en el video donde dice que lo sacaron del programa muestra que todavía los tiene. Pero lo que sí sé es que aún siguen el Discord oficial de los Influencers de Garena. Opinión personal, se me hace bastante feo que lo hayan sacado por estos motivos. Tiene potencial, tiene un muy buen nivel de juego y tiene mucho más por dar. Pero en fin, la última palabra la tiene Garena y esperemos lo puedan resolver. Me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que fue justo o creen que fue exagerado por parte de Garena esta decisión? Los estaré leyendo. Ahora hablaremos de un ex-influencer de Garena, pero que pertenece a otra región. Y para esta ocasión nos iremos a la región de Brasil. Y hablaremos de Busexa, o como se pronuncia, gente. Un streamer bastante grande el cual se vio envuelto en una polémica igual de grande. Ya que este streamer oficial de Buya y a su vez Influencers de Garena, en uno de sus directos empezó a hacer bromas pasadas de la raya. En las cuales hacían mofa y burla de una persona a la cual, pues, se cambió de sexo. La verdad es que este es un tema bastante delicado. Así que en resumen, Busexa realizó comentarios fuera de lugar incitando al odio y a la burla en contra de otra persona de diferente sexo. Garena, de manera inmediata, realizó un comunicado dejando en claro que no tolera actos de racismo, prejuicio o acoso en contra de otras personas. Con lo cual decidieron retirar tanto a Busexa como a su compañero, el Racha, con quien hablaba y se burlaba en aquel directo. Sacándolo del programa de Influencers de Garena y a su vez de la plataforma de Buya Live. Comentando lo siguiente. Comunicado. Garena no tolera los actos de racismo, acoso y expresiones de odio. Y espera que los streamers, los espectadores y los jugadores se comporten bien dentro y fuera de los juegos sin las transmisiones. La empresa se opone con vehemencia a cualquier tipo de conducta indebida y se solidariza con todo aquel ofendido por lo ocurrido. La empresa no solo se reserva el derecho de tomar las medidas disciplinarias apropiadas, incluidas prohibiciones, suspensión o cancelación y eliminación de la cuenta. Sino que también comunica que Racha y Busexa involucrados en la reciente controversia ya no forman parte de Buya y el programa de Influencers de Garena. Esto que les acabé de leer es una traducción de Brasil a español, así que no sé si esté bien redactado o no, pero igual se entiende, ¿verdad? Un castigo bastante fuerte en contra de estos dos creadores de contenido perjudicando su carrera y a su vez sus plataformas principales de ingreso. Ya que ambas, tanto la cuenta como Streamear en Buya, los ayudaba bastante a la creación de contenido y por supuesto al ingreso de ganancias a sus cuentas. Y bueno, algo que dejó pensando a más de uno dentro de la comunidad de Free Fire, ¿verdad? Y bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto, mi gente bella? ¿Creen que estuvo bien la decisión de Garena en contra de estos personajes o creen que de igual forma merecían una segunda oportunidad? Los estaré leyendo en los comentarios. Y sí, mi gente bella, estos han sido cuatro influencers o ex-influencers que fueron retirados del programa de Garena. Algunos por diferentes motivos que otros, ya sea por decisión propia, ya sea por culpa de sus acciones, o ya sea porque no han cumplido con los requisitos necesarios para seguir dentro del programa. Sea lo que sea, pues una pena bastante grande por parte de ellos, ya que el estar dentro del programa de influencers, en muchas ocasiones ayuda bastante a que la persona crezca como creador de contenido. Una oportunidad que la verdad muchos aquí desean tener y que otros, pues, no han sabido conservarla o cuidarla. Ya sabes, mi hermano, que si te gustó el video puedes dejar tu buen like, que eso me ayuda bastante. Y bueno, también compartirlo con tu amigo que tal vez no sepa de estos temas. Pues yo, la verdad, bastante conmocionado y bastante impactado con tantas cosas que han pasado. Pero bueno, pero bueno, lo hecho hecho está. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que bueno, por mi parte, una vez dicho todo esto, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.